La Secretaría de Salud Federal informó este domingo 10 de mayo desde Palacio Nacional que los casos de coronavirus en México son 35.022 y 3.465 decesos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio lectura al informe técnico en la conferencia de prensa vespertina número 72, donde indicó el avance del COVID-19 en cada estado y señaló las entidades más afectadas tras 49 días de la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Cuando vemos los números en México que se contabilizan a partir del 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso confirmado, hemos registrado ya 35.022 personas que en algún momento tuvieron COVID y este fue confirmado por laboratorio. Sin embargo, 8.457 de estas personas lo han tenido en los últimos 14 días y lo consideramos por lo tanto las personas que en este momento tienen capacidad de contagiar y tienen enfermedad activa. Muy desafortunadamente, 3.465 personas han perdido la vida directamente por COVID y sus complicaciones, siendo la de mayor frecuencia la insuficiencia respiratoria, el daño pulmonar agudo, que es el condicionante más frecuente de muerte. 130.956 han sido estudiadas, esto quiere decir personas que en su momento fueron consideradas como casos sospechosos, personas que tenían los síntomas de COVID, fueron estudiadas con pruebas de laboratorio y resultaron 75.955 de ellas negativas y 35.022 son las que resultaron positivas. Permanecen todavía en estudio casi 20 mil personas, como conocen bien esta cifra cambia día a día porque se permanece con las personas que han sido nuevamente identificadas por primera vez como casos sospechosos y que permanecen por un par de días en periodo de estudio.